Esta canción es dándote gracia por todo ese amor que tú me das Wow, de la manera que tú me llenas I love you baby Hoy quiero estar contigo, salir contigo Tomar contigo, ver de mí contigo Me imagino a solas tú conmigo Así te quiero bebé Vamos a escondernos hasta el amanecer Cuando el sol sale y brilla quiero contigo volver Quiero ahogarme en sentimientos hoy, bebé Eso es el agua que yo bebo cuando tengo Lo que yo quiero es tú Cerca a mí Lo que yo quiero es tú Cerca a mí Así Lo que yo quiero contigo Aprender más del amor Sentir más del calor Y llevarlo con calma Desde que llegaste a mi vida Borraste el dolor de mi alma Tú eres tan especial Me encanta tu forma de ser tan natural Me tienes en un viaje algo espacial Así me sigues conquistando Te voy a ser sincero Caíste desde el cielo Amor del bueno, algo ideal Ser tu compañero Así lo prefiero Esto es verdadero, algo tan leal Así quiero seguir contigo Que la pasión se mantenga activo Lo que yo quiero es tú conmigo Aquí a mi lado para siempre Demostrarte que este amor es de los dos Yo siempre quise en mis brazos sostenerte Como lo hago ahora si me gusta verte Siempre junto a mí quiero tenerte Y tú también quieres, tengo que agradecerte Por el amor que tú me das, yo soy quien soy Gracias a ti yo sé directamente dónde voy Me tienes en tu dirección Solo dime cómo le llego, mami, en barco o en avión Lo que yo quiero es tú Me acerca a mí Así Mami no te desesperes, no, 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 yo sé lo que quieres Yo sé lo mismo que yo quiero Si te atreves Vente conmigo Ahí vamos a cumplir todas las fantasías que me decías Hacernos chulerías por las noches, todos los días Tú eres mía Sí, mami Quiero brindarte una flor Y todos los días comer Ya beso Es que son tus besos, tu caricia tierna Su bella figura y esas bellas piernas Que cualquier hombre perdería la cordura Enamorado de tu hermosa cintura Y ese largo pelo que descansa en tus caderas Qué lindo se ve con eso en chulas a cualquiera Y si yo pudiera, a tu lado estuviera Bebiendo de tu agua por toda la vida entera, mamá Ah, uh, uh, uh Yo vivo por ti, lo prometo Ah, uh, uh, uh Sin ti mi corazón está muerto Ah, uh, uh, uh Te necesito aquí Ah, uh, uh, uh Yo vivo por ti Ah, uh, uh Lo que yo quiero es Lo que yo quiero es Lo que se cambie Lo que se cambie Ah, sí Ah, sí Es así, baby Lo que yo quiero es Yo, Willy, Randy Hey, G La maldita voz George Miliano Feeny Lo que quiero, ma Remix 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 Gracias por ver el video.